Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo os va a enseñar un... Si, digamos, truquillo para llegar a town en rondas muy bajas, conseguir Juvernaut en rondas también muy bajas Y además también hacernos el logro hora feliz ¿Cómo hemos empezado? Bueno, hemos... el vídeo está cortado para que fuera muy poco Hemos bebido el Quick and Revive y hemos construido la herramienta de pirateo Claro, ¿la herramienta de pirateo nos va a hacer farta? Sí, la verdad es que nos va a hacer mucha, mucha farta Bueno, nada, cogemos, hacemos la primera ronda, la hacemos en el autobús Y ahora llegamos a la cafetería, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente resistir y matar a todos los zombies excepto a uno Porque después vamos a tirar por la niebla y no nos hará ninguna gracia la verdad que nos persigan los zombies Porque ya saben, se nos van a enganchar los chiquitillos, como yo le digo, los columns Y no hace ninguna gracia que nos persigan Aquí ven, tuvo la suerte, me tocó un muerte instantánea y atención, quédense con el camino Tienen siempre casi a la izquierda casi lo más, lo más pegado posible Nada, aquí... Paso por lo harto de la lava, estoy pasando a la izquierda casi literalmente del mapa En este coche Aquí estoy pegando puñaladas para ir avisando los volumes estos Ven el cañón, uh, aquí hay uno, toma, se lleva la puñalada, pero nada Y ahí ya empieza a brillar algo Sí, es la ciudad de Tau Bueno, que ciudad, claro Nada, seguimos y queremos entrar, queremos entrar Y ya está, ya nos ven En la tercera ronda y ya estamos en Tau Sí, así de claro Y ahora, bueno, otra parte que les prometí Ya hemos cogido durante las primeras tres rondas suficiente dinero como para ir Comprar Juvernal y la primera puerta, que es 750 Nada, vamos sobrados Bueno, por la escalera Y ahora se preguntarán Manuel, si no hay corriente, ¿cómo va a funcionar la máquina? Para eso hemos traído la herramienta de pirateo Ahí la tienen Ahora la máquina ya funciona ¿Y qué tenemos? Juvernal en el nivel número 3 Increíble Y ahí tienen el logro Hora feliz Sí, la bebida esta La Quiet and Revive Más el Juvernal Han hecho que hagamos el logro de hora feliz También lo podríamos hacer en la cafetería Pero costaría mucho más la máquina Pero bueno, nada Dentro de lo que cabe Así les enseño unas pocas cosas ¿Pero qué es lo malo? Lo malo es lo siguiente, señores Que al pasar de ronda Miren, fíjense bien Claro, la herramienta de pirateo está ahí Y sigue ahí hasta ahora Pero atención a lo que le va a pasar Sí, ha desaparecido Así, entre ronda y ronda ha cogido Y se ha volatilizado No sé si le han roto a los zombies O en que entre ronda y ronda no puede estar Y nosotros nos podemos alejar y dejarla Ahí está Titán lo sigo teniendo Pero apagado La cuestión es No tengo titán Bueno, por lo menos Si hubiera ido un compañero Mientras la centrar A activarlo Ya así tendríamos titán Desde muy, muy temprano Bueno, espero que este consejo Y trucos les haya servido Muchas gracias por haberme visto Y un abrazo a todos